E-O-E, E-O-A E-O-E, E-O-A E-O-E, E-O-E, E-O-E La noticia de la muerte de Mónica Santa María conmovió al país esta semana y los medios de comunicación registraron el dolor de la familia de los niños y del público en general ¿Qué le pasó con la hermana de Mónica Santa María? Por favor, el respeto a mi hermana que fue la chica que se levantó todos los sábados y domingos a las 4 de la mañana a darle alegría a sus hijos la semana pasada ella se compró un arma porque la asaltaron y le robaron todas sus joyas y hoy día en la mañana quedamos en encontrarnos para ir a hacer compras y mientras cargaba el arma se disparó el arma ¿Has sido de casualidad? Ha sido una cosa, una tragedia prácticamente porque mis padres están discusados le puede haber pasado a cualquiera y ni siquiera toda mi familia se ha enterado todavía y ya los canales están divulgando que mi hermana se ha suicidado o que ha hecho idiotesis, por favor, un poco más de respeto Mónica tenía 21 años y lo único que había soñado en su vida era comprarse su casa, ahorrar, trabajar y lo único que hacía era darle alegría a los niños El hecho ocurrió entre las 2 y 3 de la madrugada del domingo según versiones policiales El escenario fue la casa de Mónica ubicada en calle Huerteche, número 518, departamento 205, La Molina Hasta este lugar llegó el fiscal de turno, doctor Juan Coraje Carranza y peritos de investigaciones Aunque inicialmente se dijo que fue un accidente las investigaciones barajaban la posibilidad de un suicidio quienes la conocían afirman que ella lo tenía todo belleza, inteligencia, fama, dinero La verdad, mucha pena mucha pena, una señorita tan jovencita y que está llena de vida y la verdad que me ha causado mucha pena Me pareció algo muy impactante, ¿no? Al ver a una chica tan joven y bonita con tanta vida por delante lo tenía todo Hasta ahorita no lo puedo creer que tan joven, siendo tan joven, tan bonita y con tanto carisma, tanto futuro, haya muerto de esa manera Pero tiene en realidad Mónica Santa María Smith esta niña genio que dicen todos una chica normal y muy sencilla una joven que después del trabajo y luces extenuantes llegaba hasta aquí, su hogar el hogar donde vivió sus 21 años de vida Mónica Janet nace el 6 de diciembre de 1972 era una niña hermosa la segunda hija del matrimonio Santa María Smith El papá es trujillano y la mamá canadiense Sus otras dos hermanas se llaman Liz de 24 y Sandra de 16 años Desde pequeña, Mónica demuestra cualidades sobresalientes Era una niña muy hábil entonces cuando yo explicaba la clase ya fuera de pintura de juegos de lenguaje aprestamiento a las matemáticas ella me contestaba la primera entonces conforme fueron avanzando los días ella me decía tía, ¿sabes qué? ya me aburro porque todo ya lo sé a los tres años no tanto pero cuando ella cumplió los cuatro años entonces sí porque realmente como ya había pasado un año conmigo me pedía que quería leer que quería hacer otra cosa entonces yo la mandaba a la dirección ¿Era más avanzada que el resto de niños de su edad? Sí, sí, sí mucho más avanzada era bien hábil Su primer comercial lo graba a los seis años y con el segundo ya obtiene el reconocimiento del público Déjate llevar por esa mujer que ayer en el colegio Carmelitas de San Antonio durante la secundaria obtuvo notas excelentes particularmente destacaba en química y en educación física A ella desde chiquita siempre se destacó sobre todo por su inteligencia en el colegio siempre fue una chica súper inteligente siempre tenía los primeros premios sus cuadernos siempre eran impecables siempre los profesores siempre hablaban con mis padres de ella y decían que era excelente alumna aparte que era tan bonita que siempre la paraban mi mamá en la calle que era nuestro orgullo y era que escaparaba la atención porque ella nunca se hacía matar era una persona bien sencilla ¿Cómo se cuidaba para mantenerse bien? Ah, mira, mi hermana era prácticamente vegetariana mucho le gustaba leer los libros de yoga de la física le gustaba mucho este decía que no comía carne porque le hacía daño mucho le gustaba comer verduras y frutas y se cuidaba siempre en su apariencia en su físico siempre estaba impecable A los 17 años se convierte en Dalina y según los que la conocieron esto le obliga a redoblar sus responsabilidades lo que le origina estrés y agotamiento físico pero ella se muestra siempre radiante siempre feliz Una historia de color y alegría transformada en un programa infantil con nosotros las Dalinas Almendra Gomelsky y Mónica Santamaría Yo soy Mónica tengo 17 años estudia Caco Almendra animando este programa estamos muy contentas de hacerlo nos hemos preparado 6 meses para hacerlo mediante un montón de pruebas estamines psicológicos profesores de niños especiales para enseñarnos cómo tratarlos videos clase de teatro un montón de cosas y hemos tratado con ellos también 6 meses para acostumbrarnos a dialogar con ellos a jugar con ellos a pensar como ellos y así poder estar más en contacto con ellos también Nosotras éramos dos chicas que trabajamos de modelos ahora estamos aquí en Panamericana y esperamos brindarles a los niños todo lo que está en nuestra parte para que ellos estén contentos con Nubeluz Gracias Sale del colegio y se le presenta la oportunidad junto a Almendra para hacer el programa de Nubeluz y empezaron a prepararse me acuerdo que fue un año que se prepararon duro para salir al aire yo admiraba a mi hermana porque trabajaba tanto hay veces que hacía hasta 30 programas diarias trabajaba 12 horas seguidas ¿A qué hora se levantaba? Generalmente los sábados y los domingos para ir a hacer el programa en directo se levantaba a las 4 de la mañana y que yo me acuerde jamás faltó 4 años llevaba a la Adelina como integrante del conocido programa infantil en los cuales recibió numerosos premios entre ellos el otorgado por la UNICEF por su canción Que ningún niño se acueste con hambre Ahora nosotros no queremos no queremos por el cariño que le tenían los chicos a Mónica no queremos que ella desaparezca de lo que es lo que es Nubeluz y vamos a tratar de mantener su imagen viva para los niños que siempre la recuerdan ella nos ha dejado tres videos grabados que todavía no han salido al aire pasado un tiempo tanto Almendra que maneja muy bien a los niños como Xiaomi yo creo que van a superar todas estas cosas y Mónica va a quedar como un lindo recuerdo de Nubeluz ¿Qué te parece si todos los latinos nos unimos con un gran abrazo para decirle no a la violencia? Sí, pero cuando haces violencia cuando hieres a alguien queda heridas muy profundas queda un dolor muy grande y eso queda todo en nuestra alma recuerda que los latinos tenemos todavía mucha alegría acá adentro muchas ganas de vivir y hacer de este mundo un mundo mejor y sabes de dónde tenemos todo eso bombardado aquí adentro en nuestra alma latina alma latina tengo estado ella siempre demostró mucha alegría ante todo los mensajes que ella daba era porque realmente lo sentía nosotros no debemos pensar que ella se ha ido mal al contrario ella está muy bien ahora está con Dios está en otra nube pero siempre va a estar con los niños quiero recordar toda su energía que me transmitía las veces que grabé con ella las veces que grabamos las cuatro juntas sus juegos su espontaneidad el hacer cosas detrás de cámaras era muy juguetona muy alegre y como dice Almendra es lo que tenemos que recordar lo que los niños tienen que recordar y nosotros no sabemos lo que lleva en el corazón pero si sabemos que siempre va a estar con nosotros y que siempre vamos a estar nosotros pensando que somos cuatro dalinas que siempre lo vamos a hacer y y los niños tienen que entender que de ella nunca nos vamos a olvidar el jueves 17 de marzo la policía nacional presentó las conclusiones de la investigación en el informe se señala que el joven enamorado de Mónica llamó a tiempo a los padres de la chica para comunicar lo sucedido y les entregó las grabaciones de todos los mensajes que aquella le habría dejado cuando él se encontraba en las playas del sur lo único que querías es tu pistola ¿no? no te preocupes cuando termine de hacer todo lo que tenga que hacer puedes pedirle a César Coelho las llaves y recogerla y deja de llamar a mis papás y decir que yo la tengo porque no te van a creer creen que estás loco ¿ok? en la prensa mientras tanto se tejen una serie de especulaciones el psiquiatra Walter Chincuba tiene una opinión personal sobre este hecho una persona que tuvo siempre éxito y que tuvo digamos la suerte de tener siempre conseguir sus objetivos bueno el día que fracasó en su vida personal ante lo que significaba tal vez la opinión pública o el hecho de que siendo una persona pública esto se ventilara podría ser para ella una cuestión de gran significación y no tolera el fracaso la vida es tan corta que no vale la pena perder los momentos lindos y estar molesto la vida es para disfrutarla para compartir con los amigos para jugar para cantar para bailar y por supuesto la vida también es para goza la vida es tan corta la vida y la vida es tan corta y la vida es tan corta todo chargeda todo guarda